La inmensa riqueza que el planeta Tierra posee en su flora y fauna es inmensa y de vez en cuando nos regala sorpresas tan bellas y únicas que si no fueran captadas por el lente de una cámara serían imposibles de creer. Edgar González nos trae lo más viral. Y parece ser que el amarillo se ha convertido en el color tendencia en las redes sociales. Esto después de que el fotógrafo belga Jav Adams captara a este extraño ejemplar de pingüino amarillo en el archipiélago de Georgina del Sur. Según la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, en el mundo existen 18 especies de pingüinos, pero ninguno como este. Esta asombrosa ave se diferencia entre los otros pingüinos de la isla que poseen colores blancos y negros con detalles dorados. A diferencia de estos, este es totalmente amarillo con blanco y sus ojos son completamente azul-verdes. Según los expertos, este pingüino rey tiene la extraña condición de leucismo. Esta afección genética consta en la falta de eumelanina de forma parcial. A diferencia del albismo, esta condición no hace que los afectados sean sensibles al sol, ya que las aves que poseen leucismo producen melanina con normalidad, solo que el pigmento no se deposita en las células de las plumas, lo que hace que queden amarillas o blancas de forma parcial. Cabe destacar que las probabilidades de encontrarse con un pingüino amarillo como este son, escuche usted, una en un millón. Para Visión Latina, Edgar González. Pero qué pingüino, ¿no? Me encanta, Edgar. Uno entre un millón. Sí, y Edgar siempre con todos estos virales maravillosos para despedirnos en día viernes con una sonrisa y con una nota súper positiva. Exacto, terminar la semana con una nota así tan linda. Muchísimas gracias, Edgar, por tus virales tan especiales. Así llegamos al final de ese noticiero punto de visión. Este noticiero lo sabe muy bien, lo hacemos para usted y nos encanta que nos acompañe. Te esperamos aquí el lunes. Buenas noches. Que descansen, que tengan una hermosa noche y lo dejamos con los avances de Chosen. Hasta el lunes. Bye, bye.